¿Qué estoy confiando, Señor, en ti? Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, que estoy confiando, Señor. Señor en ti, estoy confiando, Señor en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, que estoy confiando, Señor. Señor en ti, cruzando el valle, voy hasta llegar allá. A la mansión de luz para vivir con mi Jesús. Ahí no habrá dolor, ni ando para mí. Ay, yo cantaré, que soy feliz con mi Jesús. Qué dicha tan hermosa, cuando encuentre al Salvador, será el instante maravilloso para mí. Sí, cruzando el valle, voy hasta llegar allá. A la mansión de luz para vivir con mi Jesús. Ahí no habrá dolor, ni ando para mí. Ay, yo cantaré, que soy feliz con mi Jesús. De dicha tan hermosa, cuando encuentre a mi Jesús, será el momento inolvidable para mí. Ahí no habrá dolor, ni ando para mí. Ay, yo cantaré, que soy feliz con mi Jesús. Ay, yo cantaré, que soy feliz con mi Jesús. Ay, yo cantaré, que soy feliz con mi Jesús. He triunfo con mi Jesús. Ay, yo cantaré, que soy feliz con mi Jesús.